...y después de darle educación, salud, dignidad, es lo que queremos todos. Y termino con esto, un poeta francés, Rolfo Jeroz, que trabajó mucho en lo de la prosadio, decía lo siguiente, nadie puede ser feliz a su casa. Para ser feliz tenemos que compartir, ¿qué tenemos que compartir? Un pan y la libertad. Es esto.